Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Excelente Abre Y ahora abre Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Mira que viene como con un... ¿Cómo tienen? Oh, mira. Tienen... Oh, los productos que hay. Oh, mira. Mira, esto se ve súper bien. ¿Qué es esto? ¿Cuál comiste? Ajá. ¿Probaste ese? Ajá. Ya, yo voy a probar otro. Probamos... Vamos a probar este. Este. Este se ve... Los pistachos. Que va a cancelar. Mmm. Mmm. Está bien rico. Está bien rico. Mmm. Está... Es quesito. Vamos a ver esto. Esto. Este es rico. Este es de coco. Este es de coco. con los frijos. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Hay un reto que tiene... Como unos nueces o algo adentro. ¿Qué está? Mmm. 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 Este está bien bueno. Mmm. ¿Qué es esto? Con razón. Con razón que es el que menos hay. Con razón que es el que menos hay. No es así. Mmm. Este. ¿Este lo probaste? Sí. Este lo probé. Ajá. Este no lo probamos. Vamos a probar este. Este tiene coco. Mejor la voy a probar este. ¿Ya tú los probaste todos? Ajá. Mmm. 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 Este está bien bueno. Vamos a probar el último. A ver. Mmm. Este es como de coco tostado. Mmm. 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 Este está bien bueno. Este es como de coco tostado. Sí. Un gran fideo. Este es como de coco tostado. Sí. Un gran fideo. Ay, torticelor. Torticelor. No sé. Ay, bueno. ¿Claro quieres ir? No sé. Mmm. Mmm. está rico, está rico o si? es de wild cherry no yo tengo un problema el problema tiene pero no me grabes ya está bien me grabo yo me grabo yo ya que tu no quieres que te grabe eso es para los views para los views y te voy a poner a explicar lo que lo estoy haciendo mi esposa se está amarrando el vestido porque el viento pues no está a su favor y está mostrando toda la gloria quiero decir todas las cosas hermosas que tiene mi esposa que yo que mi esposa como es una mujer hecha y derecha esas mujeres ay ya toma toma la delicia ya ya vamos vamos a ver por ahí ya si ya ah bien